Vecinos de Malacatancito manifestaron su malestar ante la gestión del actual alcalde municipal Leopoldo Samayoa, ya que según indicaron, no existen proyectos de desarrollo para las comunidades. Desde mucho más tiempo, de hace 10 años, como dicen todos los señores aquí, 10 años de estar tirados esos municipalidades. El mismo alcalde lo tiró y por qué no lo arregla ahora, solo está en el puesto y no lo arregla, y da vergüenza con nosotros, somos un aldeano. En muchas comunidades, lo que es de Totonicapán, todo esto para allá, buenos edificios de dos, tres niveles, no como este, mire, en que estamos allá, donde está nuestra municipalidad, está todo triste, y estando en toda nuestra municipalidad tirada, entonces, y no solo a eso, se ha venido de muchas cosas, de que los mejoramientos de carreteras, está todo tirada, ahí no hay nada, fíjese, las comunidades de lo que está discriminado, solo las comunidades donde están todos los indígenas, de ejemplo, de Río Hondo, de Chocruz, de Pueblo Viejo, de Xepón, no los atiende, solo el dinero dice él de que se debe, que se debe, y donde se debe no se sabe, porque nosotros no sabemos, porque ellos tienen todo el dinero, o todo tiene la ley en la mano, solo nos dicen que sí, se debe, y nada más, dos años de que no se ha dado nada a nuestra comunidad, nuestras carreteras, está más peor que saber que está en las comunidades, de ejemplo, de Tuixicán, para Malá, para Cieneguías, para Xepón, todo esto, y estamos incomunicables directamente, por eso las comunidades se unen. De que también le den un mantenimiento formal a los tramos carreteros de este municipio, que en mal estado, si nos damos cuenta, aquí en el caso urbano, pues, ni modo, se está trabajando, pero en las comunidades rurales, nada, entonces, exigimos ese tipo de cuestiones, de que el alcalde municipal y su corporación tomen conciencia, de que todos somos malacatecos, y tenemos un igual derecho, como malacatecos y guatemaltecos, ¿verdad? También le estamos exigiendo también, de que también, este, se tome en cuenta el aspecto de la municipalidad que ustedes observan, que está ahí, ellos lo destruyeron, ¿verdad?, o regalaron destruirlo, y hasta realmente no se ve. Mayor información respecto a eso, ellos sabrán, ¿verdad?, incluso algunas autoridades que saben del asunto, pero, la verdad es que queremos nuestra municipalidad, es vergüenza que para un municipio no tenga un edificio donde pueda atender la proyección de desarrollo. También exigieron que se les brinde información sobre terrenos que presuntamente el alcalde vendió. También queremos saber sobre los astilleros, según, como se sabe, que el alcalde de Malacatancito ya, como que ya los vendió, ¿verdad?, y queremos saber todo eso, los, ¿cómo se llaman los, los baldillos, pues?, los terrenos astilleros. Bueno, queremos información, pues, queremos saber cómo está eso, cómo está el señor alcalde con eso. Manifestaron su malestar por la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil. Cuando el alcalde fue a hacer sus propagandas en nuestras comunidades, no llevó la policía, no llevó el ejército para ir a hacer una propaganda. Ahora, ahorita, ya están nuestras autoridades cubriendo a nosotros, como si fuera una confrontación que estamos haciendo, y lo cual que es una manifestación falsa. En la manifestación participaron varias aldeas, pero los vecinos indicaron que de no recibir respuesta favorable a sus peticiones, tomarán medidas más drásticas. Tres de las comunidades se unen. Ejemplo, el caso de nosotros de Río Hondo, solo ven los delegados ahorita como cojoes, auxiliares, nada más. Ya de mañana, si esto no se arregla, bajarán todas las comunidades, y eso se va a hacer más peor las cosas. Gracias. 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 Gracias.